Las voces que piden transparencia en las compras y contrataciones de bienes y servicios por parte de instituciones públicas parecen estar cayendo en oídos sordos, ya que a pesar de tener una ley rectora, la 340-06, son muchos los casos de violaciones que encontramos sin que exista la acción de regular y sancionar por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas, a quienes realizan compras y contrataciones al margen de la ley. Muchos ejemplos existen, pero hemos obtenido una serie de contratos realizados por la Alcaldía de Santiago para la construcción de obras que dejan mucho que desear. Y claro, las preguntas en torno a las irregularidades que encontramos no cesan. Según la ley 340-06, así como el reglamento de su aplicación, aprobado por el decreto 543-12, las obras por debajo de poco más de 7 millones de pesos deben ser sometidas a un concurso público de comparación de precios, teniendo por lo menos 6 oferentes de los bienes o servicios a ser obtenidos. Más aún, todo el proceso desde la solicitud hasta la adjudicación deben ser publicados en la página web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y de la institución que realiza la contratación. Estos 20 contratos otorgados por la Alcaldía de Santiago no cumplieron con el proceso que hemos descrito previamente y constituye una violación flagrante a la ley 340-06, así como el decreto firmado por el actual presidente Danilo Medina que reglamenta todas las compras. Aunque usted no lo crea, desde el 1 de junio del 2012 hasta la fecha, solo dos contrataciones realizadas por el Cabildo de Santiago han cumplido con lo estipulado por la ley, esto según los datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y no, las que presentamos a continuación no son parte de esas dos ocasiones. Miren este ejemplo, dos contratos otorgados a la constructora Alex para la construcción y ampliación del sistema de drenaje pluvial en la avenida Antonio Guzmán, por un monto combinado de 4,2 millones de pesos en el 2013. De esto no hay constancia en la Dirección General de Contrataciones. Y mientras, miren lo que continúa sucediendo en dicha avenida cada vez que llueve. Honestamente, no sabemos dónde ha ido a parar el dinero. Lo mismo sucede con la constructora Alzi, a quien se le otorgó un contrato para la construcción del Club Félix Benjamín Marte en La Joya por un monto de 2,2 millones de pesos, seguido por el contrato para la ampliación del puente de la avenida Bartolomé Colón por 4,5 millones de pesos, este último al arquitecto Fernando Antonio Esteves Torres. Y claro, de ninguno de estos contratos se ha enterado de la Dirección General de Contrataciones. Miren este otro contrato, también otorgado en el 2013, en este caso a la constructora Carmafer, por un monto de 3 millones de pesos para la construcción de un parque ecológico en la Manzana A de la Villa Olímpica. Al visitar la zona, constatamos que no se ha realizado ningún trabajo en lo absoluto en esa zona de la Villa Olímpica. En tanto que la inmobiliaria Farsel le fue otorgado un contrato de 4 millones de pesos para la construcción de aceras y contenes en la urbanización American Palma. Y recuerden, ninguno de estos contratos cumplieron a cabalidad con el Reglamento de Compra y Contrataciones del Estado. Pero estas irregularidades no han sido las únicas. Estas, si acaso, son las que más nos llamaron la atención. El proyecto de construcción de edificaciones realizado por la Alcaldía de Santiago, en la zona de Hoyo de Julia, en la avenida Bartolomé Colón, ha sido fragmentado estratégicamente para que varios contratistas se beneficien de este proyecto. El ingeniero José Fernando Cabrera fue afortunado al ser beneficiado con dos contratos para la construcción de dos edificaciones en esa zona, por un monto total de poco más de 10 millones de pesos, sin la más mínima prueba de cumplimiento de la Ley de Compra y Contrataciones. Mientras que el grupo Fantedom también le fueron otorgados dos contratos en Hoyo de Julia, ambos por un monto total de más de 10,5 millones. Este último caso, el de Fantedom, es aún más interesante, ya que según su registro de proveedor del Estado, su rubro principal es muebles y equipos de oficina, lo cual representa otra violación a la Ley 340-06. Este último tipo de violación, empresas registradas como proveedoras de rubros o servicios diferentes para lo cual han sido contratadas por la Alcaldía de Santiago, también fueron verificadas por nuestro equipo de investigación en los contratos con la constructora Ceballo El Monte, a quien le otorgaron un contrato por 1,3 millones de pesos para el paisajismo de la Avenida 27 de Febrero, pero está registrada como proveedora de servicios de ferretería y pintura. También es el caso de Industria Domínguez Abreu, a quien le fue otorgada dos contratos por un monto de cerca de 6 millones de pesos para la construcción de una casa-club en el barrio de Cienfuegos, de un destacamento policial y un centro de atención primaria, pero está registrada como empresa de ferretería y pintura. Para ponerle la tapa al pomo, también está este contrato de 2,7 millones de pesos otorgado al ingeniero Saúl de las Nueces para la terminación del Ayuntamiento de Hondo Valle, en el municipio de Lías Piña. Sí, en el sur de nuestro país. Estos 20 contratos ascienden a un monto total de poco más de 54,5 millones de pesos, otorgados sin cumplir con aspectos importantes de la Ley 340-06. Ante estas irregularidades, acudimos a la Alcaldía a indagar con el secretario de Urbanismo, el ingeniero Erwin Vargas, el porqué de tantas violaciones a la ley y al reglamento de compra y contrataciones. El ingeniero Vargas nos dijo. Nosotros hemos contraído un gran compromiso con la Ley de Compra y Contrataciones para el año 2014, el cual nosotros hicimos un proceso de transparencia hasta el año 2013, una readecuación, y ya en lo que se refiere al año 2014, ya nosotros subimos todas las obras que tienen que ver con el 2014. Entonces cumplimos con un proceso de comparación de precios, tal como dice la ley, y en este mismo momento estamos contratando 32 obras, lo que significa que desde el mismo momento que se instaló la Contraloría General de la República, hemos ido readecuando, hemos ido llevando a la mayor transparencia posible lo que son los procesos de obras, compra y contrataciones. Para el ingeniero Vargas, la burocracia establecida por la Ley 340-06 no permite una administración adecuada de los proyectos y compras menores que se realizan por cabildos como el de Santiago. Si es una comparación de precios, la ley de compra y contrataciones se ha demostrado que está obstruyendo lo que es el buen ritmo de los trabajos, porque no es que no haya transparencia, pero con una comparación de precios lo van a llevar como si fuera una licitación pública. O sea, una licitación de precios es una compra menor que usted tiene que invitar 6 u 8 compañeros de precios y no llevar esto a un proceso que nosotros lo hemos cumplido y lo vamos a respetar porque ese es el acuerdo que hay, pero además también yo le hago la solicitud que sea extensiva a todos los ayuntamientos y a todas las instituciones a nivel nacional porque nosotros ya estamos cumpliendo 100% con lo que debe ser de transparencia. Porque una cosa es la transparencia a nivel de precios, una cosa es la transparencia a nivel de contratación, pero otra cosa es la transparencia que cualquier persona que esté facultada para construir o que pertenezca al Colegio Dominicano de Inglaterra pueda tener la oportunidad de presentar el precio. Pero si tú quieres, tú vas a la oficina mía para que tú veas lo tontuoso que es llevar una comparación de precios. Esto es sencillamente, no es más que una licitación pública cuando estos son compras menores. Asimismo, Vargas afirmó que las obras que hemos mencionado en este reportaje y que ni siquiera han sido iniciadas, pese a su contratación en el 2013, serán terminadas casi en su totalidad durante el periodo del 2014. Sobre los contratistas que no están inscritos como proveedores del Estado, como constructoras, el ingeniero acotó. Eso fue regularizado porque parte de la exigencia de la Secretaría de Urbanismo le hicimos esa observación, ya que yo mismo detecté y igual que otras empresas también tuvieron que hacer asamblea entre sus accionistas y tuvieron precisamente que adecuar los rublos a las partidas que nosotros hemos estado contratando, como son muchas, pero en este momento, si ustedes revisan, esas empresas ya normalizaron su situación. Y en efecto lo hicieron por ante la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, pero aún no se hace constar en la Dirección General de Contrataciones Públicas. Cuando le cuestionamos sobre el contrato otorgado para la terminación del Ayuntamiento de Ondovalle en Elías Piña, nos dijo Nosotros a nivel de Santiago hemos recibido bastantes colaboraciones y nosotros creemos que el hermano pueblo de Ondovalle que se firmó un compromiso de hermandad, nosotros consideramos también que dentro de la precariedad que nosotros tenemos también nosotros podemos ayudar a otras alcaldías. Apuntó Vargas que existe un acuerdo de hermandad entre ambas alcaldías y que el proyecto, además, fue sometido por el alcalde por ante la sala capitular, quienes aprobaron el proyecto de Ondovalle. Para nuestro pesar, la Alcaldía de Santiago no es la única institución municipal que incurre en las irregularidades que hemos mencionado. Cabe destacar que en un simple sondeo que realizamos, un sinnúmero de ayuntamientos e instituciones del gobierno central violan aspectos de la Ley 340-06, a lo que nosotros nos preguntamos, ¿para qué, entonces, existe la Dirección General de Contrataciones Públicas? Una ley, cuando no es aplicada, es como si no existiera.